Hola gente de YouTube, bueno este es un video cortito, nada más que para avisarles que mañana, martes 15 de enero del año 1983 vamos a estar el Team de Action Derek que está conformado por el cartero Williams, el santiagazo y quien les habla, Derek junto a Waters, ya saben quien es papá, Roderick Capo en su canal, vamos a estar en el canal de Roderick Capo en vivo hablando, charlando de comicazos, debatiendo sobre todo un poco, acá tengo un comicazo, mirá Batman, Flash, de Universo Reverb, Renacimiento, de Button, El Prendedor comicazo papá bueno, mañana vamos a estar el Team de Action Derek junto a Roderick Capo en el canal de Roderick, como ya dije y no dije el horario, que son a las 10 horas Argentina y va a haber invitados sorpresas, ojo ahí, no les quiero quemar nada, pero van a haber invitados sorpresas así que estén atentos, el evento del año, no es Infinity War, no, ni en pedo, o sea, el evento del año es estos canales hablando de comicazo papá, ese es el evento, así que va a haber mucho Batman, va a haber mucho DC, va a haber Marvel va a haber Bardo, va a haber de todo, así que no se lo pueden perder gente mañana a las 10 horas Argentina, junto a Roderick Capo en su canal el Team de Action Derek y invitados sorpresas los esperamos los esperamos los esperamos